Vamos a seguir con los flequitos, hemos puesto 12 flecos y los vamos a trabajar de 4 en 4, vamos a empezar con el primero, vamos a trabajar los 2 flequitos del medio, se quedan juntitos, estos los vamos a apartar para que no nos molesten y ahora vamos a ir haciendo nuditos. Empezamos con este lado, que lo ponemos así, cruzando estos dos, este de aquí tenemos que pasarlo por encima de este, pasarlo por debajo de los dos que tenemos en el medio y por dentro de este. Vamos a ir repitiendo siempre la misma operación, ahora hay que hacer el nudito, intentando que nos quede aquí hueco arriba, que nos quede todo bien puesto. Ahora vamos a hacer la misma operación pero al revés, vamos a empezar con este, que lo vamos a poner así, este tiene que ir por encima, pasar por debajo y meterlo por este de aquí. Ahora ya va a quedar el nudito bien hecho. Apretamos un poquito y vamos a comenzar a hacer el dibujo, este es el primero. Seguimos, que vamos a repetir la misma operación, vamos a trabajar con 4, los 2 del medio van juntos y empezamos por este lado, ponemos así, este pasa por encima, por debajo de los dos y por el círculo. Vamos a ir haciendo el nudito, intentando que nos quede a la misma altura del otro. Vamos a hacer lo mismo con este lado, pasamos este por encima, este por encima del otro y por debajo de los del medio, por dentro del aro y hacemos el nudito. Apretadito, intentando que nos quede a la misma altura. Seguimos con el último, igual trabajamos 4, dejamos los dos del medio, este pasa por aquí, el del extremo derecho por encima, por debajo de los del medio, y lo pasamos por aquí para hacer el nudito. Apretamos un poquito y volvemos a repetir lo mismo desde el otro lado. Lo ponemos así, pasamos por encima, por debajo de estos y lo metemos por aquí. Hacemos el nudito, estiramos un poquito, que nos queden todos más o menos a la misma altura. Ya tenemos la primera vuelta, vamos a hacer la segunda. Vamos a trabajar, el primero lo vamos a dejar sin hacer, con la mitad, es decir, así. Y vamos a trabajar esta mitad con esta mitad, cogemos así, estos. Siempre vamos a tener 4, con lo cual estos los vamos a unir y vamos a hacer los mismos nuditos. Este para acá, este por encima, lo pasamos por debajo de estos y por el aro, así. Y vamos a hacer nuestro primer nudito. Vamos a hacerlo del otro lado, así. Este por encima, por debajo y el nudito. Hacemos el nudo, así. Este ya lo tendríamos hecho. Pasamos al otro. Dos de aquí y dos de aquí. Este y la mitad del siguiente. Así. Estos dos van juntos y repetimos la operación. Este por encima, por encima de este, por debajo del medio. Y hacemos el nudito. Que nos quede más o menos a la misma altura. Y el otro lado. Este por aquí. Por encima, por debajo. Y hacemos el nudito. Vale. Vamos a ir ahora con la siguiente vuelta. Los extremos se nos quedan aquí, que los vamos a utilizar ahora en la siguiente. Vamos a utilizar estos dos y la mitad de los otros. Este y este. Siempre con cuatro. Estos dos van a ir juntitos. Y los extremos van a ser este y este. Aquí tiene mucho más recorrido. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado para que nos quede bonito el nudo. Por debajo. Siempre hay que hacer el mismo nudo. Y lo vamos a dejar por aquí, que está estiradito. Este por aquí. Este por encima y por debajo de los del medio. Lo pasamos por aquí y hacemos el nudito. Así. Cogemos el siguiente. Estos dos que nos quedan de arriba. Y los dos del siguiente, la mitad. Vale. Vamos a trabajar estos dos juntos. Lo mismo. Pasamos por encima. Este por encima de este. Por debajo. Y hacemos el nudito. Ya nos va saliendo el dibujo. Pasamos por encima. Por debajo. Esto lo podemos repetir las veces que queramos. Lo podemos dejar así. O podemos seguir haciendo este dibujo. Así. Y ya vamos a la esquina que nos va a quedar como esta otra. Trabajamos los dos del medio. Estos dos. Pasamos por aquí. Por encima. Por debajo. Y hacemos el nudito. Que nos quede más o menos estiradito. Para que el dibujo se vea bien. Este nudo. Lo pasamos así. Y ya nos quedaría el dibujo de los círculos. Lo podemos seguir repitiendo. Pero ya sería repetir la misma operación. Para hacer los flecos de los tirabuzones. Vamos a comenzar haciendo una cadeneta desde el borde de la labor. Vamos a hacer una cadeneta, por ejemplo, con 60 cadenetas. Vamos a hacer una cadeneta. Vamos a hacer una cadeneta. Vamos a hacer una cadeneta.